Tal como lo había prometido el Gobierno Nacional, llega una nueva suba para el mes de junio. Exactamente, 10.74% alcanzando también a las pensiones y a las asignaciones familiares. ANSES acaba de informar que a partir del 1 de junio, más de 13 millones de personas van a recibir un aumento del 10,74% en sus haberes. Este es el segundo aumento anual y con el cual la jubilación mínima pasa de 10.410 pesos a 11.528 desde, como decíamos, el mes de junio. A su vez, las pensiones van a ascender de 8.328,29 a 9.222,75 centavos. Del total de beneficiarios, que son casi 7 millones, corresponden a jubilaciones y pensiones. Más de un millón y medio a pensiones no contributivas y pensiones universales para el adulto mayor. Más de 4 o casi 5 millones a asignaciones familiares. En tanto, el organismo informó que estos incrementos se suman al aumento por movilidad adelantado del 46% de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, que anunció en marzo pasado el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Esto alcanza en forma directa a 3.900.000 niños, niñas y adolescentes de 2.200.000 familias, quienes hasta febrero del año 2020 van a cobrar 2.652 pesos por cada hijo. A partir del cobro de marzo, se vuelve a aplicar la movilidad trimestral. Este es el segundo de los cuatro incrementos anuales que se aplican por ley de movilidad y se suman al adelanto del 46% de la Asignación Universal, que como les contamos, anunció el presidente Macri en marzo. Así, el haber mínimo jubilatorio será de 11.528 pesos con 44 centavos y la pensión universal al adulto mayor queda en 9.222 con 75 centavos.